Hola Claudio. Hola Susana, bienvenida a Paisajes Culturales, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos, es un gusto para mí estar acá con ustedes. Bueno, y pasamos de un director provincial que maneja toda la provincia de Palmo a Palmo a otra que la ha recorrido a Palmo a Palmo, bueno el director también lo recorrió, pero vos con tu auto y con esa palabra que yo le he de contar a Paola y a los oyentes que Estroino Tour, te vamos a dar no solo la bienvenida sino las primeras preguntas. Bueno, ¿qué estroino tour? Veo ahí un auto azul y muchas imágenes del interior de la provincia, contanos. Algunos se imaginarán que es una agencia de turismo. Sí, sí, más de una vez tengo que ocuparme en aclararlo en la página que me hacen preguntas ¿cuánto? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Desde dónde sale? Dame el número de teléfono, pero bueno, en realidad es un juego de palabras porque ese auto azul fue mi primer auto, el 147, yo aprendí a manejar de grande a los 43 años y bueno, el haber conocido esa estación que está en la imagen que es Plomer, me deslumbró por la arquitectura sin saber nada, yo soy docente, no tengo ninguna vinculación con la historia, ni con la arquitectura, ni con patrimonio ni nada, sino que fue algo que ese día se generó todo. Y bueno... No, sos docente, perdón. Sí, soy docente. Bueno, pero la idea es un poco lo que hablábamos hace unos instantes con el director de patrimonio, ¿no? Es decir, la idea que es de todos y que cada uno tiene su visión y su aporte, ¿no? Y su corazoncito, tenemos que llegar a todo. Y precisamente un poco la idea de, acá de tus especialidades, de Rincones Bonaerenses, es esa gente que fue y lo recorrió, que lo vio y que tiene las ganas de transmitirlo, ¿no? Exactamente, y la verdad que lo de ustedes es una propuesta fantástica para poder llegar y poder difundir todo lo que tenemos porque es increíble todo lo que nos rodea, silencioso en el llano, ¿no? Ciertos secretos que tiene el llano y que están ahí para ser recorridos y conocidos. Antes de que se me escape, bueno, el trueno tour viene justamente trueno, porque así le llamaban al auto, el trueno azul, y los viajes del trueno formaron ese juego de palabras que es trueno tour. Realmente no pensé a la hora de escoger ese nombre que podía tener una connotación comercial, pero ya es una marca, digamos. Ajá, muy bien. Bueno, contanos los paisajes bonaerenses, los paisajes culturales bonaerenses que recrude algunos, digamos, ¿no? Que nos puedas decir, que nos puedas contar. Mira, la verdad que Buenos Aires tiene paisajes que realmente, sin por favor tener ninguna connotación centralista, porque nuestra provincia tiene todos los relieves y los paisajes que uno se pueda imaginar, desde la montaña hasta la depresión, hasta los médanos. Es decir, hay una diversidad geográfica tan grande que le da un encanto particular a cada lugar, de decir, los saltos del Quequén, con la Cascada Cifuentes, que es el salto más grande de Buenos Aires, casi nueve metros de altura. La obra arquitectónica de Salamone, las construcciones que supieron hacer el nacimiento de los pueblos, que generalmente los pueblos nacieron al paso del ferrocarril. Realmente hay de todo para sorprenderse en los lugares más insólitos. Así es. Bueno, y como tú... Y cerca, y cerca. Es amplia, es vasta la provincia de Buenos Aires, pero está todo cerca. Muy, muy amplia y obviamente no podemos dejar de nombrar, entre todo lo que dije, el llano, porque el llano también tiene un montón de cosas ahí, que uno dice el llano y se imagina una línea horizontal y dentro de esa mirada horizontal está recortado por edificios increíbles, construcciones que... ...en la historia, pero que hoy siguen contándonos historias. Bueno, entonces, te vamos a hacer la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros especialistas. Sabiendo que va a venir un fin de semana largo, como es el del primero de mayo, que es lunes y martes, sábado, domingo, lunes y martes, pero también para este fin de semana que se avecina, siempre le preguntamos a nuestros especialistas que recomienden algo, que ellos, obviamente de su especialidad, Susana Giochini, de Rincones Bonaerenses, ¿qué le recomienda para el fin de semana largo a nuestros oyentes de paisajes culturales? ¿Qué se puede ir a ver? ¿A dónde se puede venir a escapar? A ver. Mirá, escapadas puede haber muchas. Yo les voy a hacer una invitación que une el patrimonio salamónico con el paisaje natural y con el atractivo tradicionalista. Y esto lo podés encontrar en Azul. Azul es una ciudad, es un partido, obviamente, pero en su ciudad tiene patrimonio salamónico para regodearse porque uno de los cementerios más impactantes de la obra de Salamón está en Azul. La plaza San Martín con ese juego visual que solamente Salamón podía lograr y el pórtico del parque municipal y también el matadero. ¿Y qué es lo que distingue? ¿Qué es lo que se distingue? ¿Cómo uno se da cuenta que es obra? Salamón. Salamón se caracterizaba por la inmensidad. Justamente hoy les hice una línea visual de lo que es el llano, ¿no es cierto? Bueno, ese llano era interrumpido abruptamente de manera monumental en altura por la obra de Francisco Salamón. Es decir, donde vos ves una obra impresionante, fundamentalmente Ardeco, pero también tenía neocolonial. Ves unas torres que tienen una altura muy considerable y ahí estás frente a la obra de Francisco Salamón. Claro, nunca han pensado en el llano que la única altura era la campana de la iglesia aparece, ¿no? De repente, las municipalidades, ahí estamos viendo algunas imágenes, las municipalidades, ahí está el ángel de la muerte, ¿no? Es decir, en el cementerio de Azul. Bueno, nos contabas de Azul y de la obra de Francisco Salamón. ¿Qué más hay en Azul? Te corres un poquito, salís de ruta 226, sale otra ruta de menor tráfico y a eso te lleva a un lugar que se llama Boca de la Sierra, un lugar de paisaje serrano que uno no se puede imaginar al arribar a la provincia de Azul, al Partido de Azul, que haya sierras. Sin embargo, Azul también está dentro del machizo de Tandilia. Ahí está, Boca de la Sierra. Boca de la Sierra es un lugar alucinante para recorrer en todo lo que es el paisaje y además tiene un espacio religioso que es el monasterio trapense, enclavado ahí en medio de la sierra, que es un lugar magnífico para ir y tomar unos mates en el parque, que es lleno de tranquilidad, lleno de paz para hacer ahí una pausa. Y seguiste esta ruta y te lleva a un pueblo que se llama Pablo Acosta, que nació con el paso del ferrocarril, estamos hablando inicios del siglo XX, y bueno, está el almacén de Pablo Acosta que es emblemático, picadas, y ahí tenés escabeche de todo dicho que ande caminando por ahí. Así que una buena, muy buena recomendación. Nos vamos a Azul, vemos la Horda de Salamone, vamos a Boca de la Sierra y vamos a Pablo Acosta y tenemos todo el patrimonio cubierto, digamos, el artístico, el arquitectónico, el cultural, el natural, e inclusive el gastronómico. Sí. Todo, completo, bien bonaerense. Sí, muy bien. Así que bueno, esta es la propuesta que esta semana les vamos a dejar. Excelente propuesta. Cerquita. Cerquita, a mano. A mano, para ir en familia, con amigos. Sí, que no falte el equipo de mate. Bien, así es. Susana Giochini, muchísimas gracias, muy buena la recomendación, seguramente más de alguno de nuestros oyentes la va a implementar, y te convocamos aquí, como todos los miércoles, a las 18.30 en nuestro programa de paisajes culturales. Muchas gracias por la invitación y que tengan todos, buenos vientos para todos. Muchísimas gracias. Y vamos para conocer todos esos rinconcitos que tenemos acá los porteños, los bonaerenses. Nos vemos la próxima, Susana. Un abrazo. Bueno, Paola, ¿y se nos fue otra vez el programa? Se fue, se fue. Media hora pasa volando. Media hora pasa volando, así es. Pero bueno, creo que hemos dado un puntapié para que la gente entienda qué es esto de los monumentos, qué es esto del Día de los Monumentos, y por qué, y cuál es la idea de, cuando hablamos de monumentos, que no es una cosa del pasado, sino que es una herramienta del futuro, que nos ayuda a progresar, y que en definitiva es algo que nos han dejado nuestras generaciones, y a la cual le vamos a tener que dejar a nuestros hijos. Sí es, y que nos identifica como sociedad. Y que habla de nosotros. Y que queremos ser una sociedad más sana, más saludable. Con mejor calidad de vida. Con mejor calidad de vida. Nos vemos la próxima. Dale, nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 18.30, por Radio Demos, radio visual, la radio de Vicente López. Muy bien, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!